Bueno, en materia cultural, el próximo 16 de junio inicia el décimo Festival Mundial de la Poesía en el Teatro Teresa Carreño y en los 24 estados del país simultáneamente. Nuestro compañero Keiber Borrego Rada estuvo en la rueda de prensa y nos trae los detalles. Este festival rendirá tributo al comandante Hugo Chávez bajo el lema El Más Nuestro de los Nuestros. Vamos a comenzar en este momento con el Ministro para la Cultura, Fidel Barbarito, para que nos dé detalle, Ministro, de las actividades que tienen planeadas para este festival. Bueno, estamos lanzando la fiesta de la palabra en el marco además de las actividades del Movimiento por la Paz y por la Vida. Es el décimo festival del Festival Mundial de Poesía que arranca el 17 con una gala inaugural en el Teatro Teresa Carreño, en la Sala Ríos Reina y va a terminar la clausura el 22 en la Sala José Félix Rivas, el 22 de junio. Pero en el Interim vamos a estar desplegados por todo el país con 26 poetas internacionales que nos vienen a visitar y el mismo número de poetas nacionales que van a estar realizando lecturas, van a estar realizando también talleres. Hay talleres infantiles también este año y lo vamos a estar haciendo dentro de las comunidades en un acercamiento, digamos, en el espíritu del gobierno de calle. Y es un festival, bueno, el Festival de Poesía ya nos tiene acostumbrados a esa interacción con las comunidades, con los estudiantes, con los jóvenes, pues es un espacio de la poesía que reivindica la cultura de la paz, del amor y de la vida y que es un espacio también para las ideas que reafirman el proceso revolucionario y lo proyectan en el futuro. Es un espacio para la solidaridad con los pueblos del mundo, es un espacio para reivindicar la palabra como herramienta de liberación y en este contexto el mayor de nuestros poetas, el Comandante Supremo, Hugo Chávez, estará presente, se le van a rendir varios homenajes, hay varias actividades además específicas donde los poetas homenajeados por el festival le rendirán lecturas, le rendirán homenajes, recordatorios y bueno, estamos impregnados de su espíritu, de su espíritu combativo, de su espíritu sensible. Las palabras del ministro para la cultura Fidel Barbarito dándonos detalles de este festival mundial de la poesía que este año también le rendirá homenaje a tres poetas especiales, Chelías Villarroel, Carlos César Rodríguez y José Antonio Escalona Escalona. Todas las actividades son totalmente gratuitas, es la información, regresamos al estudio, adelante. Bueno, estaremos muy pendientes del desarrollo del décimo festival de poesía acá en Caracas y también en el resto de los estados de nuestro país.